He escuchado también el programa de Bienvenida a Salud. He aprendido muchas cosas, por ejemplo, el tema de violencia que pasa por el programa de Bienvenida a Salud. A mí me ha ayudado mucho a saber dialogar con mis hijos, con mi pareja. Yo quiero que mis hijos se sientan mejor en su hogar, en mi casa, con nosotros, con sus padres.